Las zorras tienen cuevas para dormir Las aves de los cielos tienen nidos Más el Hijo del Hombre Y dice la Escritura Y les dijo Elías Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que hoy me mostraré a él Entonces Abías fue a encontrarse con Acab Y le dio aviso Y Acab vino a encontrarse con Elías Cuando Acab vio a Elías le dijo ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió Yo no he turbado a Israel Sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová Y siguiendo a los baales Envía pues ahora y congregame a todo Israel En el monte Carmelo Y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal Y los cuatrocientos profetas de Asera Que comen de la mesa de Jezabel Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Id en pos de él Y el pueblo No respondió Palabra Que tremendo Vamos a ver aquí Vamos a comenzar Con Acab Que viene a encontrarse Con el profeta Elías Y aquí hay un intercambio De acusaciones Note usted Acab culpa A Elías De la sequía Que están sufriendo Ya pasaron tres años y medio Y lo acusa Dice ¿Eres tú El que perturbas A Israel? Note usted Acá fue el rey más impío En toda El reino de Israel Que Israel tuvo Y que ha tenido Y aún él no vaciló En culpar al piadoso Profeta Elías Por los problemas de Israel Note usted Note usted ¿Quién es el impío? El impío es Acab ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el que ha violado Los mandamientos de Jehová Dios? Acá Sin embargo Él acusa A Elías ¿No se les hace Familiar este asunto? ¿Eh? La actitud del impío En completa rebelión En contra de Dios No admite su propia responsabilidad Ante el juicio de Dios Justificó su pecado En lugar de volverse Al Dios verdadero Hay quienes culpan a Dios Cuando viene problemas Que viene juicio de Dios Que viene vara Para el impío es juicio Aquí vamos a separar La diferencia Entre para el impío Que no conoce a Cristo Que es juicio Para el creyente Es vara ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén ¿Verdad que se siente bien bonito? Lloramos Pataleamos Culpamos a otros También También tenemos esa tendencia De culpar a otros Cuando nos va mal Cuando hay problemas Cuando hay problemas Culpamos a otros Hay quienes culpan a Dios Cuando hay una tragedia Una desgracia fuerte Dios Si Dios lo hubiera evitado Culpan a Dios Aquí no hay nada nuevo Acá culpa Al profeta piadoso Al hombre de Dios Al varón de Dios Hay quienes culpan A los padres Es que mi padre Es que mi madre Y póngale Toda la lista que quiera Hay quienes culpan A la familia Es que mi familia Nunca me ha apoyado Hay quienes culpan Su nivel académico Es que si yo hubiera tenido Posibilidad de estudiar Hubiera tenido Una mejor educación Hay quienes culpan De que De que Nadie me estendió la mano Hoy ahorita Todos culpamos a Trump Todo lo malo Es por el presidente De este país Fíjense Pero Antes que él entrara ¿Cómo estaba la nación? No había No estaba permitido Recuerden Se había permitido el aborto Se le dio libertad Y derechos A los gays ¿Cierto? ¿Mentira? Cierto Han muerto Más bebés Antes de nacer Que los que han muerto En las guerras Entonces Pero ahora Como estamos mirando Que el Señor Está azotando Azotando Con huracanes Con terremotos Con sequías Sequías La sequía Es un juicio Lo estamos mirando En el capítulo 18 La sequía Es un juicio De Dios Entonces ¿A quién culpamos? Pues vamos a culpar Al presidente ¿Verdad? Porque Vamos a culparlo A él Eso no es nuevo El limpio El pecador El hombre Que no quiere Saber de Dios Siempre va a culpar A alguien más Pero no admite Su responsabilidad Hay pecado Y Dios Trae juicio Sobre el pecado Así es que Hay quienes Dicen también Que me provocaron Por eso pequé Es que yo no quería Pero Pues casi que me forzaron No de usted No ha escuchado usted Algo así Yo no quería Si usted no hubiera querido Usted tiene libre albedrío Usted puede decir No al pecado Puede decirle No a los amigos Puede decirle No inclusive A la misma familia Porque es mi relación Con Dios Es mi salvación Es mi vida El ángel le dijo A A este Lot Escapa por tu vida Escapa por tu vida Cada uno de nosotros Debemos de escapar Por nuestra vida Hay quienes Culpan las circunstancias Dicen Bueno yo pequé Porque las circunstancias Me obligaron Pues robé Porque no tenía Comida De que es cosa Culpamos a muchas cosas Hermanos En lugar de volvernos A Dios ¿Qué es lo que tenía Que hacer acá? Volverse a Dios Fue por su rebelión En contra de Dios Por su idolatría Lo único que tenía Que hacer Es volverse a Dios Pero en lugar Pero en lugar De volverse a Dios Pues voy a culpar Al profeta Voy a culpar A otros Y voy a justificar Mi pecado Siempre será más cómodo Acustar a otros Y justificarlos ¿Verdad? Acuérdense Adán lo hizo Y reprontito Que le salió Nadie le enseñó No había nadie Que le enseñara Pero prontito Pegó Y acusó Pues la única Que tenía Nada No había más Y le tocó A la mujer A su esposita Miren nomás Y no Primero acusa a Dios La mujer Que me dice Espíjense Primero comenzó Con el de arriba La mujer Que me dice Si tú no me la hubieras dado No tuvieran ese problemón Alabado sea el nombre De Cristo Y después La mujer Pues Ahora ¿Quién acuso? Ya acusaron a Dios Y ahora Me acusan a mí Y pues La serpiente La serpiente Se quedó callada Pero hay una gran razón Que después lo vamos a ver En demonología Porque se quedó callada Porque cuando nosotros Acusamos Le damos poder Al enemigo Ahora vamos a entender ¿Por qué? ¿Por qué? La Este Bueno No me quiero meter En eso ahorita Quiero seguir con el 10 Ok Eso lo vemos después ¿Ok? En los temas De los días jueves Y los varones El viernes Ok Entonces De acuerdo a la teología De acá Hacía sentido Lo que él estaba diciendo ¿Por qué? Porque él creía Que el culpable Era Elías Porque él adoraba Baal Entonces Y creía que Baal Estaba enojado ¿No te dice lo que creía? La teología de acá Que Baal Estaba enojado Y por eso Había retenido la lluvia Porque es el dios del clima El dios de los truenos El dios de la lluvia El dios de los relámpagos El dios del fuego Entonces Que Está tan enojado El pueblo Está enojado Con Elías Y acá también Porque Elías Elías Este es el único contrario Entonces Baal está enojado Y como Baal está enojado No Jehová Baal está enojado Entonces Baal hizo que no lloviera Note usted Note lo que está pensando Acá Por eso está Está en contra de Elías Y él piensa que Si atrapaba a Elías Y acababa con Elías Pues ya Baal Y va a estar contento Y va a venir la lluvia Ahora podemos entender Lo que Dios hizo Con Elías El grande peligro Que estaba su vida Era toda la nación Buscándolo Y todos Imagínense Con hambre Todos con hambre Por la sequía Creyendo que Si mataban a profeta Baal iba a estar contento Y iba a llover Ahora puede entender Por qué Dios lo escondió En el arroyo de Kerit Y ahí lo sustentó Ahora puede entender Por qué lo lleva A la misma A la misma boca De luego Porque ahí no lo iban a buscar En Sareta La tierra de De Jezabel Ahora ya saben El Señor sabe Lo que hace Por eso la escritura Dice en Romanos 8 28 ¿Qué dice? Todas las cosas Obran para bien Todo Todo Elías No entendió Pero Dios estaba tratando Con el carácter Del siervo De su siervo Estaba moldiéndolo Estaba puliéndolo Para que él Este Se enfrentara Más tarde Tres años después Se enfrentara Con acá Y tuviera Ese valor De confrontar No solamente Acá Sino todo El sistema Religioso Pagano De la nación No de usted La confrontación Los profetas de Baal Odiaban Elías Por tres años Fíjese ¿Por qué lo odiaban? Por tres años Ellos habían invocado A Baal Para que lloviera Y habían fracasado Y sus oraciones No habían tenido éxito El Dios del clima No había enviado lluvia Y ponía en evidencia Su fracaso Sacerdotal ¿Cómo estarían De enojados? Elías Un hombre solitario Un solo hombre Un hombre solitario Que vivió en el desierto Se enfrenta A todo un sistema De idolatría Y con firmeza Se mantiene De pie delante De ellos Desafiando Lo falso Para poner en evidencia El poder Del verdadero Dios No de usted Y vamos A la pregunta De Elías Verso 20 20 y 21 Entonces Sacerdotal Convocó a todos Los hijos De Israel Y reunió A los profetas En el monte Carmel Tres años Y medio De purificación De limpieza Tres años Y medio De preparación Ya era profeta Lo va a hacer Pero el instrumento Tiene que ser Pasado por el fuego ¿Cuántos dijeron Amén? Amén El instrumento Tiene que ser Purificado Ningún cirujano Agarra los instrumentos Con los que va Operar Sin estar Esterilizados Porque el mal Va a ser peor Dios Dios trabajó Con su profeta Para el gran momento De subir Al Carmelo Y desafiar 800 profetas Él solo Con el poder Del Espíritu Santo Y la pregunta En el verso 21 Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Note usted Si Jehová Es Dios Seguirle Y si Baal Y tempos de él Y el pueblo No respondió Palabra Wow Miren la corrupción Que no tuvieron Ninguno Ni uno Tuvo el valor De decir Yo escojo A Jehová Dios Ni uno Callaron Miren cómo estaba El pueblo En una Total entrega A lo falso A la idolatría A un Dios No uno Sino muchos Dioses falsos Entonces El pueblo Adoraba Pero también Adoraba A Jehová Porque dice En medio De dos pensamientos También adoraban A Jehová Dios Pero tampoco Querían dejar De adorar A los dioses Falsos En otras palabras Vamos a ponerlo De manera Que lo podamos Entender Y vamos a tomar La ilustración Del esposo Infiel Que no quiere Dejar A su compañera Pero tampoco Quiere dejar A su amante Así vivió Israel Querían a Jehová Pero también Querían Otra relación Con otros dioses Que tremendo Verde hermanos Por eso es que Elías dice Hasta cuándo Van a claudicar En medio De dos Pensamientos Hasta cuándo Claudicar La palabra Claudicar En hebreo Significa Coger Hacer alto Saltar Danzar Brincar Es la misma Palabra Que se utiliza En primer libro De los reyes Donde estamos En el verso 26 Donde los profetas De Baal Danzaron Alrededor del altar Posiblemente El profeta Quiso decir Por cuánto tiempo Danzarán Entre dos Pensamientos O por cuánto tiempo Saltarán Entre dos Pensamientos Y esto es Una metáfora Tomada De los pájaros Que saltan De rama En rama Sin saber Donde Asentarse No es que usted El profeta Está diciendo Elías puso en claro Que había diferencia Entre el servicio De los baales Y el servir A Dios Quizá En las mentes De ellos No había Gran diferencia La única cosa Importante Era tener Un tipo De religión Y el ser Sinceros Supuestamente En cuanto A ello Siguiendo Su corazón A donde Su corazón Los guía Pero elías Quería demostrar Que si había Diferencia Entre Jehová Dios Y los dioses Falsos Y esa es nuestra Responsabilidad Esa es nuestra Responsabilidad Iglesia de Jesucristo Eso Hoy día Hoy día Hay muchas Hay muchas religiones Y cada día Van a salir Más Muchísimas Religiones Cada día Salen Más Innovaciones Recuerde Que el enemigo Siempre va a venir Cada generación Con cosas nuevas Noten Nuestra Responsabilidad De demostrar Que si hay Diferencia Entre nuestro Dios Y el Dios De ellos Elías Lo hizo Y es nuestra Responsabilidad Como iglesia De Jesucristo Al menos Que Estemos Claudicando En medio De dos Pensamientos Que adoremos A Dios Saben que Si el pueblo Adoraba Dios En el tabernáculo Y todo El camino En el desierto Hacia la tierra Profetida Adoraban A otros Dioses También Nunca Fueron Fieles A Dios Nunca Se decidieron Por el Verdadero Dios A pesar De que Miraron El poder De Dios Elías Hoy los Confronta Hasta Cuando Hasta Cuando Cuantos Sermones Necesitan Para que Se repita Lo que Está Diciendo Elías Cuantos Domingos Más Necesitan Para que Vuelvan Su corazón Al Señor Para convencerse Que Jehová Es el Verdadero Dios Y no Andar Saltando De un lado A otro Sin tomar Una decisión Seria Para con Dios Para con Dios Tomándolo Como una Religión Más Jehová Dios No es Una Religión Más No lo Podemos Poner Entre Una Religión Porque La Relación Con Nuestro Dios No es Una Religión Es Una Relación Personal Donde Nosotros Le Abrimos Nuestro Corazón Le expresamos Lo que hay En él Y le permitimos Que él opere Nuestra vida Para que haya Un cambio Una transformación Es una comunión Íntima Es una relación Sin adulterio Adoramos Solo a Dios Y a él Solo le adoramos Porque esa es Su voluntad Así es que Note lo que dice Elías ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo Necesitan? ¿Tres años? ¿Seis años? Para decidirse A tener Una relación Seria Y no andar Adulterando Con los dioses De este mundo Hay dioses En este mundo ¿El Dios celular? ¿El Dios internet? ¿El Dios dinero? ¿El Dios trabajo? ¿El Dios mi amigo? ¿El Dios los hijos? ¿El Dios? Hay muchos dioses Hay muchos dioses ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tomar Una decisión seria? Quizá usted ya la tomó Gloria a Dios ¿O qué queremos ver Para que nos rindamos A Dios? ¿Qué más queremos ver? ¿Qué más muestras Queremos ver? Para decidir Y decir Tú eres mi Dios Y fuera de ti No hay Dios ¿Qué tanto más Tendremos que ver? ¿Queremos ver más Claras para decir Sí, Él es Dios? El faraón Miró plagas Y no se rendía Para reconocer Que el Dios De los israelitas Era Dios Y sigue siendo Amén Ojalá que nosotros No estemos En esa En esa En esa línea Que decimos Todavía no Todavía no estoy listo Para rendirme ¿Qué más quieres ver? Si la tierra Se está desbordando Para decidirnos A dar nuestra vida A Cristo Tristemente El pueblo No dijo nada Se quedó callado Estaban tan comprometidos Al sistema religioso Sin compromiso Con Dios Que prefirieron Callar Hay quienes dicen No, yo todavía No estoy listo No estoy lista ¿Qué más quieres? La verdad que Esto es para pensarlo Hoy No recuerdo el nombre Pero hoy hubo un terremoto Como en las 5 de la tarde Aproximadamente 6.8 Eso no es una Una sacudida leve Eso es fuerte ¿Qué más Necesitamos ver Para decir Señor Me rindo a ti ¿Qué más Queremos escuchar Para decir Señor No hay escape La única puerta De escape Eres tú Cristo Porque tú eres La puerta Tú eres el camino Y tú eres la vida Ojalá Ojalá Que no estemos Como el pueblo Ojalá Que usted Ya se haya decidido Y si ya se decidió Tiene que subir El camino Y tiene que Demostrar A todo un sistema Pagano Idólatra Que Jehová Esa es la responsabilidad Aleluya Gloria al nombre De Cristo Jesús ¿Cuántos alaban A Dios? ¿Cuántos alaban A Dios? Spurgeon dice Ellos no estaban Decididos En la práctica Podemos decir Lo que dijo Isaías Este pueblo Me honra De labios Pero sus corazones Están tan lejos De mí Podemos estar en la iglesia Gente que está en la iglesia Aprende La mecánica religiosa Canta Levanta las manos Hora Hasta llora Pero no hay arrepentimiento Sincero en el corazón Y al no haber arrepentimiento No hay cambio Está en un sistema religioso Dentro de la iglesia Porque el sistema religioso Usted ya cumple Es domingo Días de guardar Etcétera Etcétera Usted fue Ya cumplió Y después que sale Del templo Hacen Lo que bien les parece Y se olvidan De que Dios existe Ese es el sistema religioso También en la iglesia cristiana Se puede vivir Un sistema religioso Llegar al templo Después de Al salir por la puerta Yo vivo en mi casa Yo vivo en el trabajo Yo vivo en la escuela Como yo quiero Y no como Dios quiere Que vivamos Nuestras vidas cristianas ¿Pueden entender Lo que es un sistema religioso? Sistema religioso Es cumplimos Pero no vivimos Lo que la palabra Del Señor enseña Y así está plagado El mundo de religiones Usted cumpla Siéntase bien Pásela bien No se sienta culpable Que Dios es perdonador Sí Dios es perdonador Pero también es juego Consumidor Y Dios aborrece El pecado Pero ama Al pecador Y nos envió A Cristo Para que Él muriera Por nosotros Para que pudiéramos Pedir perdón Y Él perdonarnos A través del sacrificio De Cristo Jesús ¿Cuándo dicen amén? Así que ojalá que no estemos Claudicando en medio De dos pensamientos Adoramos a Jehová Dios Y adoramos todo aquello Que el enemigo nos presente En este mundo Ojalá que nos hayamos decidido Y seamos de un solo sentir ¿Cuándo dicen amén? Amén Hay quienes dicen A mí me gusta tu religión Dice No veo diferencia Entre la mía Pero Elías Iba a demostrar La gran diferencia Entre un sistema religioso Y una adoración genuina Y espiritual Al verdadero Dios Y lo iba a demostrar En la cima Del monte Carmelo Aleluya Ese es el triste resultado De adorar a un Dios La gente quedó callada La gente no habló La gente estaba confundida O su corazón estaba Tan comprometido Con los ídolos Porque los ídolos Les daban placer Acuérdense que La adoración idólatra En Israel Tenía mucho que ver Con placer Al adorar a los Baales Implicaba Prostitución Implicaba Homosexualismo Implicaba Placer Mundano Carnal Entonces estaban Muy comprometidos En los placeres Que le ofrecía Su religión Por eso es que Decían Ok Ya no voy a Prostituirme Entonces se quedaron callados ¿A quién van a servir? ¿A Dios? ¿O a Baal? ¿Y a su inmoralidad? Se quedaron callados Creían que bueno Pero Dios es Dios Y aquí estoy Sí, aquí estoy Pero Dios no quiere Nuestro Nuestro Que estemos de bulto Nada más Quiere nuestro corazón Un corazón entregado Un corazón rendido Un corazón que le ame Por sobre todas las cosas Renunciando Al pecado Renunciando A la idolatría Renunciando A todo Lo inmundo Vamos a ver Y aquí vamos a Ponerle cuidado Salto 115 El adorar Ídolos No es algo nuevo El hombre Siempre ha querido Adorar Lo que puede ver O lo que puede hacer Con sus manos ¿Ok? Vamos a ver Salto 115 Vamos a hablar un poco Sobre la idolatría ¿Qué es idolatría? Te dirá Bueno Pues yo Yo creo en Dios Punto Hasta ahí quédate Pero también tengo Dios tiene gente Que le ayuda también Para hacer los milagros No Dios no necesita ayuda Él es Dios Él no necesita ayuda Vamos a ver Salmo 115 Que es un ídolo En el verso 4 y 7 Vamos a ver el 4 Salmo 115 Verso 3 Desde el 3 Vamos a leer Nuestro Dios está ¿Dónde? En los cielos Todo lo que hizo Ha hecho Los ídolos de ellos Vamos a ver Que es un ídolo Son plata Y oro Obra de manos De los hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejante a ellos Son los que los hacen Y cualquiera que confía En ellos ¿No te dice? Israel está Entregado a la idolatría Adorando Lo que pueden ver Ídolos hechos De mano De hombre Por eso Miren el Confrontamiento De Elías Usted lo va a entender Está confrontando Que Dios Conteste Los profetas De Raal Están también Invocando a su Dios Para que conteste Pero que dice la escritura Tienen boca Pero no habla Tienen ojos Pero no ve Son esculturas Obra De mano Del hombre Eso no son Dioses ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otra En Salmo 135 Alabado sea el nombre De Cristo Jesús Salmo 135 En el verso 15 Aleluya Los ídolos De las naciones Estamos todos Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Vuelve a repetir Y no hablan Tienen ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen Tampoco hay aliento En sus bocas Semejante A ellos Son los que los hacen Y todos los que en ellos Confían Wow ¿Estamos comprendiendo? Israel cayó No habló Cuando le dijeron Si Jehová es Dios Sírvale Y si los baales Pues vamos Sírvale Estaban indecisos Mejor se quedaron callados Estaban tan comprometidos Con la idolatría Que prefirieron Callar Qué serio es esto Una escritura Más sobre la idolatría Que nos Que nos habla De sentido común Si todavía no Entendemos Esta escritura Nos va a dar Sentido común Para ver La idolatría Que es un engaño Tan terrible Que ofende a Dios Y desvía de la verdad Isaías 40 44 Perdón En el verso 10 Tómale cuidado Póngale ojo ahí Bien pegado Isaías Ahí en los salmos Nomás avance un poquito Y va a encontrar Isaías Rápidamente Isaías 44 10 ¿Estamos todos? Sí Ok Escuchen Si no Si no pueden leer Pueden escuchar ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen? Que para nada Es de provecho He aquí que todos los suyos Serán avergonzados Porque los artífices Mismos son hombres O sea los que los hacen Todos ellos se juntarán Se presentarán Se asombrarán Y serán avergonzados A una Ahora mire lo que hace el herrero Verso 12 El herrero toma la tenaza Trabaja en las ascuas Le da forma con los martillos Y trabaja en ello Con la fuerza de su brazo Luego tiene hambre Y le faltan las fuerzas No bebe agua Y se desmaya El carpintero Tiende la regla Lo señala con al magre Lo labra con los cepillos Le da figura con el compás Hace en forma de varón A semejanza de hombre hermoso Para tenerlo en casa Corta cebros Toma ciprés Y encina Que crecen entre los árboles del bosque Planta pino Que se críe con la lluvia De él se sirve luego el hombre Para quemar Y toma de ello Para calentarse Enciende también el horno Y cuece panes Hace además un dios Y lo adora Fabrica un ídolo Y se arrodilla Delante de él Parte del leño Quema en el fuego Con parte de él Come carne Prepara un asado Y se sacia Después se calienta Y dice Oh me he calentado He visto el fuego Verso 17 Y hace del sobrante Un dios Un ídolo suyo Se postra delante de él Lo adora Y luego Y luego ruega diciendo Líbrame Porque mi dios Eres tú Mira la insensatez De la idolatría Van al bosque Cortan un árbol Parte De la leña La usan para calentarse Para cocinar Y la otra parte del árbol Dice que es una Lo talla Le da forma de hombre hermoso Y luego Después de que come Se arrodilla De él Y le dice Tú eres mi dios Líbrame Esa es la idolatría Obra De manos De hombre Nuestro dios Nadie Lo hizo Él es dios Y existe Desde la eternidad Hasta la eternidad Quien fue ¿Quién creó Todo lo que hay en la tierra? Dios Pero el hombre Toma de lo que Dios creó Para ser su dios Mira la insensatez De la idolatría No tiene sentido común ¿Cómo va a ser Mi dios Mi dios Un pedazo De madera De yeso De oro O de plata Hecho por mano de hombre Después me voy a ir Y los ponen hermosos Yo decía Que yo no era idólatra Porque yo no adoraba Santos Nomás adoraba Al sagrado corazón Porque se me era tan bonito Es todo Pero note usted Lo que dice Isaías 53 Que a Jesús Lo íbamos a ver Sin hermosura Les falló Los que hacen ídolos Porque hacen Hombre hermoso Para arrodillarse Orar Y decirle Líbrame Tú eres mi Dios Eso no son dioses Son obra De mano De hombre Jehová es espíritu Jehová Dios es espíritu Por eso dice Los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Con el corazón Dispuesto para él No vemos imagen La imagen Del Padre Es Cristo Sin embargo Cristo Vino Sin hermosura Para que no lo deseáramos En la carne Para que no lo siguiéramos Porque Uy que hermoso Y se enamoraran de él Por su apariencia Dice Lo vimos Sin atractivo Para no desearlo Y al Cristo De la gloria ¿Quién lo ha fotografiado? Al Cristo Resucitado Al Cristo Que está en gloria Después de su resurrección Cuando ni María Ni sus discípulos Lo reconocieron Porque estaba viviendo Una vida de resurrección Pero él se da a conocer Nosotros podemos contemplarlo Pero no con estos ojos Sino con los ojos Del entendimiento espiritual Contemplar su hermosura Y su hermosura Está en su carácter En su amor En su compasión En su misericordia En su favor Para nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Que hermoso Nuestro Cristo Que hermoso Nuestro Dios Que nos amó Cuando estábamos caídos Perdidos En los vicios Y él se entregó Por amor a nosotros Que hermoso Es nuestro Dios No necesito Ver una imagen Para saber Lo hermoso Que es No necesito Un pedazo De yeso De oro De plata De decir Oh aquí está Dios Cuando está En nuestro corazón Y él revela Su carácter Revela Su hermosura Aleluya Eso es El Dios Verdadero Ahí no hay idolatría Dios aborrece La idolatría Él solo veinte No te harás Imagen Y semejanza De lo que hay En el cielo Y en la tierra Porque yo Jehová Soy un Dios Fuerte Y celoso No te harás Imagen El primer mandamiento Que Dios dio A su pueblo Israel Y a nosotros Y el primer mandamiento Que ellos Violaron Haciéndose Dioses Hechos De mano De hombre Que es tremendo Que es tremendo Que tienen ojos Y no ven Tienen boca Y no hablan Hay una parte Que seguimos leyendo Ahí Dice Si tienen pies Y no caminan Nos tienen que cargar No Dios De qué Qué insensato Es La idolatría Qué insensateza Es la idolatría Qué error El pueblo de Dios No pudo decidir Que tenían sus ídolos Tenían sus lugares Altos Dos males Están tan feos Mitad pescado Y mitad De todo Y feos Feos Horribles Vean los males Había muchos males Muchos De todo De todo estilo Pero horribles Satánicos Llenos de Hasta con serpientes En el cuerpo Horrible Con ustedes Toda la idolatría Es terrible Y a eso Adoraban ellos Pero aquí Me ponen también Un ídolo Con apariencia De hombre Hermoso Hecho de mano De hombre Eso no es Dios Eso no es Dios El Evangelio No consiste En palabras Sin demostración De poder Con esto Sea el nombre En nombre de Jesucristo Gracias mi Señor Aleluya Primera de Corintios Cuatro Verso veinte Lo que el apóstol Que el apóstol Pablo Nos dice En esta carta Porque el reino De Dios No consiste En palabras Sino En poder Y eso es Y eso es Y eso es precisamente Lo que Elías Demostró En el monte Carmelo Poniendo por manifiesto Que solo Jehová Es Dios El Dios Que conteste Por fuego Ese es Dios Y Dios Y Dios contestó En el monte Carmelo Con fuego Y los profetas De Bahá Gritaron Y gritaron Y usted sabe La historia Los Bahá No contestaron Y Dios Contestó A la iglesia Primitiva En nuestro Para nosotros Contestó Con fuego En el aposento Alto Con demostración De poder Jehová Es Dios Y Cristo Nuestro salvador Es Dios Y el Espíritu Santo Es Dios Aleluya El Padre Demostró En el Carmelo Que era Dios Jesús Demostró En la tumba Al salir De la tumba Resucitado Que es Dios Y el Espíritu Santo Demostró Que es Dios En el aposento Alto Cuando vino Sobre los apóstoles Dice que fuego Como lengua de fuego Costaba sobre sus cabezas Y comenzaron a hablar En otras lenguas Aleluya Bendito sea el nombre De Cristo Jesús Llenando A su iglesia A los verdaderos Adoradores Con el fuego Genuino Del Espíritu Santo Jehová Dios Contesta Con fuego Porque Jehová Dios Es Dios Aleluya Aleluya Y hoy en el nombre De Cristo Jesús Gracias mi Señor Aleluya Póngase aquí Mi Señor Queremos ese fuego Queremos ese fuego La evidencia De que estamos contigo Que realmente Que realmente te honramos Mi Señor Queremos que cada uno De nosotros Señor Podamos subir al carmel Y demostrar Ese poder espiritual Ese poder de lo alto Que seamos sumergidos En el Santo Espíritu de Dios Que seamos transformados Esa es la demostración Del poder de Dios De gente pecadora Gente con adicciones Gente rechazada Pero transformada En el poder Del fuego Del Espíritu Santo Esa es la demostración Del verdadero Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sumérgenos Transformanos Señor Espíritu de vida Cámbiamos Señor Para que vean La demostración De tu poder En unas vidas Llenas del fuego Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria al nombre De Cristo Jesús Pídale Se pide ese fuego Que Él contesta Nuestro Dios Contesta con fuego Cuando hay un corazón Sin serio Dice Señor Yo quiero ese fuego Estoy seco Hay sequía en mi alma Hay sequía en mi corazón Estoy cansado De esa sequía Contéstame con fuego Inúndame Señor Con tu Espíritu Haga una oración Pídaselo Inúndame Señor Sí Señor Con tu Espíritu Inúndame Señor Yo soy tu heredad Yo te sostendré Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor